Aquí el detalle de la información en el Año Santo de la Misericordia, el sacerdote Carlos Echevarría ha invitado a los feligreses a practicar en nuestra sociedad las obras de misericordia corporales y también espirituales. En el Año Santo de la Misericordia, el sacerdote Carlos Echevarría invitó a los feligreses a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Las obras de misericordia son acciones caretativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades. Corregir, aconsejar, enseñar, consolar, son obras de misericordia como también lo son perdonar y confortar. Algunas de ellas son dar buen consejo, enseñar al que no sabe, perdonar al que nos ofende, también rezar por los vivos y por los difuntos, son algunas de las obras de misericordia espirituales. Al practicar las 14 obras de misericordia, hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La dificultad de realizar estas obras depende de la apertura del alma que tenemos nosotros a la fuerza del Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podremos practicar estas obras de misericordia. Necesitamos de su ayuda porque solos no podemos. Conmemorando el año jubilar de la misericordia, la Facultad de Teología y Redenturismo Mater del Callao realizará una exposición titulada Bálsamo en las Heridas. La exposición inaugurará entre el 7 y el 10 de octubre una exposición sobre las obras de misericordia. ¿A qué sirve esta exposición? A que podamos conocer de manera más concreta en qué consiste cada una de estas obras de misericordia. En la próxima exposición se presentarán cuadros, fotografías y paneles informativos sobre las obras de misericordia. En la próxima exposición se presentarán cuadros de misericordia.